¿Qué es la Universidad Nacional de Colombia? Le doy la bienvenida a los nuevos admitidos y admitidas a la Universidad Nacional de Colombia. Ingresan a nueve sedes, Bogotá, Amazonía, Medellín, Orinoquía, Manizales, Caribe, Palmira, Tumaco y la sede de La Paz, a una diversidad de campos del conocimiento que van desde las artes a las ciencias, pasando por las profesiones e incluso por oficios muy específicos y van realmente a encontrar una universidad muy rica y compleja, no solo por los cursos, los seminarios, los talleres, los laboratorios, sino también por la actividad extracurricular. Van a haber espacios de colaboración, de cooperación en toda la universidad, pero también van a haber problemas y van a enfrentarse con los conflictos que tiene una universidad tan grande como es la Universidad Nacional de Colombia. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, me alegra mucho que hayan entrado en esta institución. Van a enfrentar finalmente una serie de problemas también, por ejemplo, cómo la universidad no logra tener la cobertura que el país aspiraría que tuviera, cómo también en la universidad las diferencias sociales se manifiestan, cómo tenemos una gran cantidad de retos en términos de la igualdad y del respeto de la diferencia. Pero eso va a ser parte de la tarea que ustedes deban asumir dentro de la Nacho. Bienvenidos y bienvenidas.